¿Cuál es el gran pendiente de la democracia? 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 nuevo, que en el partido tenemos que volvernos más centrados hacia el ciudadano y no centrados hacia el partido. En fin, tenemos que hacer un análisis profundo, llegar a muchas conclusiones sobre qué tenemos que cambiar y hacerlo lo antes posible para poder recuperar el gobierno federal y muchos gobiernos de los estados en los próximos años. Me sentí excluido, dejamos de hacer muchas cosas, dejé de hacer muchas cosas. Por primera vez no me sentí presionado después de participar cerca de 30 años en la política y eso me duele. Fue una oportunidad para que México refrendara el caminar hacia la construcción del México transparente de rendición de cuentas, de oportunidades, de libertades, pero sobre todo de ese México que nos pertenece a todos. La decisión de la ciudadanía fue otra y bueno, yo creo que hay que respetar lo que se dio en las urnas. Fue una elección muy turbia por los procedimientos que se utilizaron para llevar a los electores a tomar una decisión y que bueno, en su momento el organismo electoral no actuó en consecuencia a lo que estaba sucediendo y bueno, de hoy por hoy, bueno, ya esto es un hecho ya consumado. Yo creo que México merece una ley electoral más ad hoc, más adecuada pues a lo que los mexicanos estamos buscando y esperando de una democracia más perfecta. La esencia del PAN jamás fue ganar elecciones, era formar ciudadanos y en la medida que formáramos ciudadanos, en esa medida por añadidura ganaríamos elecciones. Perdimos el rumbo, quisimos copiar en 12 años lo que 70 años hizo el PRI, pero mal. Perdimos nuestra esencia, nuestra esencia era ganar los municipios, ganar abajo, empezar de abajo hacia arriba y ahora lo hicimos al revés. Nos olvidamos totalmente del ciudadano, nos ganó la soberbia, nos ganó el poder estar en los pinos, el decir ya estoy en los pinos, pero sin tener un rumbo muy claro a ver políticas públicas que fueron más asistencialistas que políticas públicas que realmente cambiaron la vida del ciudadano. Volvimos a prácticas que en los 80, en los 70 se había de la compra de votos y nosotros creíamos que en estos 12 años los ciudadanos ya iban a pensar distinto y iban a velar por su dignidad. Algo muy importante, este país no va a ser el primer mundo mientras no formemos ciudadanos. Lo más importante es la dignidad de la persona humana y eso es un pilar de nuestro partido y que nos olvidamos totalmente. La elección 2012 nos deja cualquier cantidad de cosas que aprender, pero sobre todo cómo asimilarlos, esa va a ser nuestra tarea. Es decir, hay golpes porque hay derrota, hay golpes porque hay disputa de poder, hay disputa de poder hasta por la campaña. Vergonzosamente tenemos que aprender de eso, superarlo y entrar a aquello que los japoneses llaman volver a lo básico. Entrar a los principios de acción nacional y desde ahí comenzar otra vez el desdoblamiento que hemos hecho durante muchísimos años como partido y que personalmente llevo 30 años haciéndolo. Hubo arrogancia, sí. Nos creímos ganadores antes de construir la victoria. Hubo falta de humildad en general. No vimos las cosas que la gente nos gritaba y que lo vimos a través de encuestas y minimizamos algunas cosas. Exageramos temas como el de la seguridad, que creo que perjudicó bastante a la sociedad porque en lugar de apreciar lo que se hacía en la materia, generó una psicosis de miedo en muchos ciudadanos mexicanos, especialmente en el norte del país. Me deja una sensación de desánimo porque yo sé que Josefina se la partió. Arriesgó su salud, arriesgó, dejó sola a su familia por mucho tiempo, anduvo por todo el país, pero tal vez no pudimos o no nos dejaron ayudarla en lo que hubiéramos querido. Yo creo que Josefina ganó muchos millones de votos para este país y no se pueden dejar como si ya hubiera pasado. Hay que saber canalizarlos y vamos por la otra. Se cosecha lo que se siembra. Sembramos un partido que copiamos muchas mañas del PRI, que llegaron al PAN gente que no creía en nuestros principios ni en nuestros valores, simplemente llegaban porque era el caminito para llegar al dinero, al poder y eso lo nota la ciudadanía. En muchos gobiernos estatales, en el gobierno federal, pues llegaba gente que no era ni cerquita coincidente con nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de sentir la política. Me dejan mucho que meditar, me dejan mucho que entender y transmitir a mis hijos, especialmente a mis nietos, que unidos podemos lograr más. En el PAN hubo desunión, en el PAN hubo golpes bajos, golpes que no se pueden permitir, ni siquiera en la política, que dicen que en la política todo es permitido. Yo difiero de eso. Yo creo que en el mundo y en la política y en todos los aspectos debe de haber unidad, debemos saber entender de que con unidad podemos lograr más. Me parece que han sido unas elecciones que nos dejan muchas cosas por reflexionar y muchas cosas por cambiar. Primero, como partido, es necesario que podamos analizar cuál es la estructura interna, normativa en la que nos regimos. Estamos obligados a analizar los tiempos en la que elegimos candidatos, en la que los candidatos salen a las elecciones constitucionales. Es necesario revisar la metodología de a quienes estamos estableciendo como candidatos, que esos candidatos o esas candidatas sean las que o los que los mexicanos esperan, a quien propongamos desde el municipio más pequeño hasta la presidencia de la República. Todos hay más de 2.400 municipios, diputaciones locales, diputaciones federales, gobiernos estatales, gobernaturas. En fin, hay una gran cantidad de elecciones, además de la presidencial, que se tienen que analizar una a una para ofrecerles a los electores, a los mejores y a las mejores personas. Yo creo que eso es algo importante que tendríamos que reflexionar a la luz de lo que ha pasado. La unidad en el partido es esencial. Cuando nos dividimos, nos perdemos. Así es que estamos obligados a ver qué es lo que nos sucedió, cómo abordamos las distintas candidaturas para que no nos vuelva a suceder, no solamente por el partido, sino por el país mismo. Me deja tristeza, me deja que tenemos que aprender de las derrotas, un sabor agridulce en mi estado. Ganamos el estado, pero perdimos León, perdimos el distrito con el que yo competí. Yo creo que tenemos que seguir trabajando con los ciudadanos, tenemos que volver a los orígenes de acción nacional. Tenemos que poner ese empeño, el desinterés de un cargo público. Yo creo que tenemos que hacerlo de corazón, como lo hacíamos en aquellos años, hace 35 años, cuando siempre perdíamos, cuando siempre nos robaban. Y ahora de vuelta volvemos a lo mismo. Veracruz es uno de los cinco estados que gana el PAN. Así de fácil. Tuvimos un coordinador con muchas ganas, muchos actores participando en la misma, y a la Veracruzana. Faltaron decisiones del alta cúpula, faltaron determinaciones. Creo que el Partido de Acción Nacional ha sido oposición toda su vida, lo hacemos muy bien, pero ser gobierno ha hecho falta el dinamismo de hacer una política diferente a la que hemos transitado. Nosotros hemos sido muy respetuoso. Nosotros hemos cumplido conforme a la ley, y creo que el ciudadano puede ver resultados y hechos. Más viviendas para los ciudadanos, más aulas, más hospitales, mejor economía, seguro popular, oportunidades, 70 y más. Pero eso falta la vinculación del sentido común de hacer más promoción de los logros que de lo que ha hecho falta. Y en ese sentido, pues creo que teniendo una muy buena candidata, teniendo una muy buena plataforma política, pudo ganar más el quehacer político a través del proselitismo que las buenas acciones a través de un buen gobierno que lo ha hecho por 12 años. Nosotros pudimos ver arrasado. Nos hizo falta haber sido más operadores políticos, menos viscerales, no tanto conflicto interno. No olvidemos que hay que reconocer algo y que nos da la oportunidad de expresarlo. Caernos es un derecho de todos y levantarnos es una obligación del Partido Acción Nacional que tendrá que hacer un llamado a la unidad, a la fortaleza, a lo que siempre hemos hecho. El partido nació y nace para crear y formar buenos ciudadanos. Soy panista desde la cuna, o sea, de familia panista. Durante toda la vida vivimos con esa doctrina, con esos principios. Así es que cuando nos sucede lo que nos sucedió el 2012, opino que nos debe de cimbrar, deberás de estrujar, de sacudir. Porque veníamos luchando durante décadas. Se lograron los triunfos en el 2006 con Fox y con el presidente Calderón. Y después creo que nos quedamos medio dormidos en los laureles. Nos confiamos demasiado y por otra parte abusamos también. No nada más nos confiamos, sino que también abusamos. Abusamos de muchas cosas. Y finalmente el resultado se dio. Ciertamente es, durante muchos años fuimos oposición. Y éramos de las mejores oposiciones. Y esos temas en los que nosotros tanto luchábamos en estos años atrás, pues tratamos de ser de repente una burda copia de los de enfrente. Creo que descuidamos a la ciudadanía en general, descuidamos las estructuras del partido. Dentro de los estados, en las estructuras estatales, municipales, pues perdimos el piso de lo que podríamos haber seguido formando. Y nos llevó a esto también, a esas divisiones internas, a esas luchas por el poder, a ese voto corporativo que jamás lo teníamos nosotros. A esas, te iba a decir, mañas o hábitos que, como te lo comentaba, lo copiábamos. Lo copiábamos, y lo copiábamos mal, caray. Sí, o sea, y fueron varias causas, a todos los niveles. Desde las cabezas de arriba hasta el nivel que de ahí parte, que son lo básico, que son nuestras estructuras en los comités directivos municipales, en los comités directivos estatales. De frustración, como panista por el resultado que obtuvimos, es un mensaje muy fuerte de la sociedad mexicana hacia el panismo. Es una llamada de atención en donde nos está diciendo que obviamente nos hemos desdibujado ante ellos, que obviamente hemos perdido el rumbo de la representación de sus intereses. Y el panismo tenemos que tomarlo muy en serio y muy en cuenta si queremos reconfigurarnos. Y como mexicana me deja una frustración mayor, porque no obstante una reforma electoral, política del 2007, que debería de haber garantizado la equidad en la contienda electoral, no se dio. Hay una inequidad brutal de recursos públicos a favor del PRI. Hay una serie de señalamientos con una imposibilidad también enorme de que se conforme en una sanción o en una anulación de elecciones. Y bueno, creo que lo único bueno de esta elección es la gran participación de los mexicanos que poco a poco están despertando a la importancia de la democracia en México. Muchos aprendizajes. Básicamente tres. La primera es que el que no suma no gana. La segunda es que fue el resultado de varias acciones, como habernos alejado de nuestros postulados, de nuestras banderas y de ser cercanos a la ciudadanía. Y la tercera es que el pan tiene que adaptarse a la realidad de la sociedad. Hoy tenemos que, más que antes, tenemos que dar un vuelco en nuestras formas de comunicar, en nuestras formas de decir aquí estamos y hemos hecho esto. Soy legislador. Seguramente no tendré en unos días más consecuencias de esto que digo. Yo, posiblemente, posteriormente tenga algún señalamiento. Me parece que nosotros no perdimos la elección el primero de julio. Me parece que esta fue a la mejor pactada. Y lo digo con toda responsabilidad, porque así me lo parece. Así lo creo. Pienso que como resultado a lo mejor el día primero de julio, a lo mejor estuviésemos o hubiésemos estado reeligiendo a López Obrador si no se hubiesen dado acuerdos. No quiero justificar con esto los resultados y la falta de acción o la acción para que las cosas se dieran como se dieron. Me queda claro que posiblemente haya habido allá hace seis años una mesa en la que habría a lo mejor tres actores, tres conocidos del panismo. Uno de ellos se salió del pan, se fue, se le expulsó. Y fue claro y fue evidente, de nombre de Manuel, por cierto, fue evidente su trabajo a favor de los candidatos del PRI. Lo vimos en Veracruz, lo señalamos en Veracruz en 2010, apoyando al candidato del PRI y al gobernador Duarte. Lo puede seguir su agenda, la podemos seguir por todo el país, trabajando en ese sentido. Y luego de esa mesa otro actor que cuando las cosas salieron un poco diferentes para algunos, hubo alguien que se espantó. Cuando después del primer debate la tendencia de votación empezó a subir para López, alguien se espantó. voto. Y a lo mejor también tenía el compromiso en esa mesa y dijo, voto útil, voto útil, voto útil. Estamos hablando de Vicente Fox. Bueno, la elección del 2012 realmente fue una experiencia triste en el sentido de que no se logró concretar y proyectar esos cambios significativos que el presidente Calderón y la presidencia del PAN se había logrado durante estos años. Creo que pudimos haber difundido en una forma más positiva y con una comunicación más efectiva, pues todos estos logros y cambios y que realmente fue una tristeza el que no hayamos sido capaces de haberlo hecho y que por otra parte internamente nos haya faltado cohesión, nos haya faltado organización, nos haya faltado ponerse más de acuerdo y contar con fuerzas internas que teníamos muy importantes y que se desperdiciaron. Bueno, no hay que tener miedo a decirlo. Un total fracaso por parte del Partido Acción Nacional, de nosotros que representamos al Partido Acción Nacional y bueno, pues definitivamente la constante en toda la República Mexicana que fue la falta de humildad por parte de nosotros los que militamos en Acción Nacional y bueno, pues en algún momento los que tuvimos la oportunidad de participar en un proceso, no poder dirimir las diferencias entre nosotros y finalmente, pues bueno, toda esta suma se traduce en una derrota electoral bastante fuerte. Me deja una sensación de, yo creo que es otro aviso que nos están dando los ciudadanos, en el cual nos están recordando cuál es nuestro origen, principalmente, y nuestro origen es ciudadano. Entonces yo creo que aquí lo que nos están mencionando de nuevo, nos dicen señores, están retirados de la ciudadanía, no están cerca de la ciudadanía. A nosotros en Baja California nos lo dijeron el 2010, el 2011, perdón, y ahora nos lo vuelven a decir, ahora en el 2012. Entonces nosotros tenemos forzosamente que trabajar juntos, trabajar con un enfoque bien específico y aquí lo que tenemos que hacer primeramente es buscar un objetivo común. El objetivo común debe ser el partido y deben ser los orígenes de nuestro partido, un partido ciudadanizado, un partido cercano a la gente, donde realmente estemos buscando aquella solidaridad y subsidiariedad que tiene nuestro partido. Nuestro partido no está mal. Nuestro partido es un partido cuando hablamos, cuando las personas hablan del partido, no hablan del partido, hablan de los que integramos el partido. O sea, somos nosotros los que realmente nos hemos equivocado y no hemos atendido esa necesidad de la ciudadanía. Como bien se ha dicho en muchas ocasiones, no hemos encabezado los liderazgos, no han liderado las causas de la ciudadanía. Y hay causas que no tienen liderazgos y hay líderes que no tienen causas que defender. Pues yo creo que una serie de factores en donde el PAN, los panistas y todos los que hemos contribuido y contribuimos en ella, estuvimos, yo diría, desagregados. El partido por un lado con sus intereses, el gobierno federal por un lado y sus propios funcionarios que no porque queramos hacer lo que hace el PRI de tomar los recursos públicos y utilizarlos en las campañas. Pero ahí había muchos panistas que debieron haber hecho su trabajo incluso en lo personal y dejaron de hacer. Entonces el partido por un lado, gobierno federal por otro lado, campaña por otro lado. Y pues la militancia, la base, la estructura panista de la nación, pues yo diría muy desconcertada. Entonces es un problema multifactorial. Yo creo que el PAN, nos acostumbramos por muchos años a hacer oposición y cuando llegamos al gobierno, pues yo diría que muchos perdieron el piso y se olvidaron de lo que dio origen a nuestra participación en la política y en el partido. Considero que es importante que este jalón de orejas, pues a veces considero que te lo mereces. Algunos lo merecen. Hace mucho tiempo yo exhortaba a mis compañeros que estábamos sobre el tiempo para salir a pedir el voto y a trabajar con la gente, pero pues muchos yo creo que pensaron que hasta el día de la elección era importante trabajar. Yo creo que este aprendizaje para todos, para todos, nos deja que día a día tenemos que seguir trabajando y pensando que ese día es la elección. Considero que todo son experiencias, que todo es un aprendizaje y bueno, yo te puedo decir que he ganado elecciones, he perdido algunas otras y que muchas veces cuando pierdes aprendes mucho más porque analizas perfectamente lo que está pasando, porque ves ahora sí el contexto más general y cuando ganas es diferente porque como que ya estás en otro rollo y te metes a otros temas, a otras cosas y yo creo que en esta ocasión tenemos una gran oportunidad para poder buscar, buscar y encontrar nuevamente ese tema positivo y todo lo interno que nos ha caracterizado a todos los panistas y pues principalmente a los que siempre hemos estado y a los que han estado desde hace mucho tiempo en Acción Nacional. Un gran aprendizaje, el pan se echó a perder muy rápido en el gobierno, el establishment o las gentes de la cúpula creyeron que esto se vivía día a día y que la gente tenía que compartir forzosamente el criterio del gobierno y cuando digo gobierno me refiero a todos, incluyendo los diputados y nos alejamos de las causas de la gente y nos dimos cuenta posteriormente a que no supimos vender primero los logros que hicimos como gobierno, como bancada y segundo que no supimos dar acento en lo que la gente en la calle te pide y nos pedía.